¿Lo querés escuchar a Mauricio, que es Macri, hablando de los trabajadores, del ausentismo? Casi como una directora vieja de escuela. Veamos esto. Entender, sobre todo en los debates que estamos teniendo todos estos días, que esto no se trata de un cambio económico, se trata de un cambio cultural, de volver a nuestras fuentes a lo que Silvio Maquiavelo creía, que es el compromiso con la calidad. Este lugar nos lleva a pensar que sí, que nosotros podemos hacer cosas de calidad, de avanzada, combinar la mejor tecnología que existe en el mundo con nuestros recursos humanos que son como los mejores que podamos tener en el mundo. Y eso significa que todos tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo. No hay manera que podamos construir el país que soñamos si solo algunos creen que tienen un compromiso con la calidad, con el esfuerzo, con la verdad, con el trabajar en equipo, y otra parte de la sociedad cree que no. Bueno, ya el general Perón decía que por lo menos cada argentino tiene que producir lo mismo que consume, o sea, como un parámetro mínimo. Entonces ahí está la verdad, ahí está el compromiso y en eso es en lo que creía Silvio Maquiavelo. Entonces creo que esto que ha comenzado, que se transmite con esta inversión hoy, pero que son decenas, cientos de proyectos que han arrancado en la Argentina. Yo he tenido la suerte de ya visitar Toyota, General Motors, Nissan, Arco, Reifus, Bunge, Coca-Cola. Son más de 35 mil millones de dólares de proyectos que se han lanzado. Bueno, Pancho, no sé si ya la cifra ha crecido en la última semana que hablamos, seguramente. Y esto comienza claramente. Qué lindo que es, ¿no? Qué lindo que es, digo, dar buenas noticias. Recién me apuntaba Javier, claro, esto que inauguró ayer el presidente Macri, esta inversión que hace la drogaría del sur, es una inversión que se realiza a partir de una decisión de política económica, de política y de política económica, de las dos, de Cristina Fernández, cuando se lanzaron los fondos del Bicentenario, que fueron créditos justamente para este tipo de desarrollos empresarios, a tasas muy bajas, subsidiadas, para que pudieran crecer la política industrial, la política de generar valor agregado. Bueno, de ahí viene esta inversión. Esto no es una inversión que se consiguió en estos nueve meses de gobierno y que rápidamente, no, no, no. En buena hora que se haya podido mantener y que esta gente de drogaría del sur haya avanzado y concretado eso con los fondos que el Estado Nacional, a partir de sus políticas, pudo poner a su alcance. Ahora, escuchar a Mauricio Macri decir cada una de las frases que pronuncia, es muy difícil no responder, no responder. Usted lo escucha, sacará su conclusión, tendrá sus ideas y demás, pero nosotros algunas cosas tenemos que decir, porque ante la tergiversación permanente, ante la mentira permanente, ante el engaño permanente, es bueno que tratemos de parar un poquito e intentar reflexionar. Por ahí lo mencionaba Macri al general Perón, ¿no? Y citaba una de las verdades del peronismo, que dice, cada argentino debe producir mínimamente lo que consume. Claro, dicho en la boca de Perón, Perón es distinto, que he dicho en la boca de Macri. ¿Por qué? Porque otra frase que utilizaba Perón, que es una frase cabecera del peronismo, es que mejor que decir es hacer. Entonces, lo que hacía Perón era generar trabajo, lo que hacía Perón era garantizar las condiciones para que la distribución de la riqueza en el país fuera equitativa. En esa búsqueda por alcanzarlo ya, la llamada justicia social, se implementaban políticas económicas, sociales, culturales, que apuntalaban ese concepto. Que tenía una mirada distinta de lo que es el capital, hablaba de la cuestión social, priorizaba al hombre, digamos. Eso es una mirada. Distinto es lo de Macri, donde habla de una producción, de producirlo al menos lo que se consume, pero no distribuye el dinero, sino que hace transferencias de plata de los sectores trabajadores a los sectores patronales. No es lo mismo. No es lo mismo agarrar un país, por ejemplo, en el año 1946, cuando asume la primera presidencia Juan Domingo Perón, en el cual había 600.000 desocupados, en aquella Argentina con menor población había 600.000 desocupados, y dos años después hubo que importar mano de obra. Hubo que ser tratados para que vinieran trabajadores porque faltaba mano de obra, porque había pleno empleo. No es lo mismo que llegar a un gobierno donde la desocupación era de seis puntos y en nueve meses despedir 400.000 personas. No es lo mismo. Pero tampoco es lo mismo que alguien diga que los trabajadores tienen que poner el hombro y que no tienen que faltar, que hay que cumplir con su tarea, si no predica con el ejemplo. Ahí leía algunas declaraciones de Eduardo Barcesat, un constitucionista, un abogado, que salió a cruzarlo a Macri y daba algunos datos. Dice, bueno, este tipo es un completo caradura, dice Eduardo Barcesat. Si se considera que como legislador, Macri trabajaba de diputado, trabajaba de legislador, y dice, como legislador faltó a 277 votaciones de las 325 que se produjeron mientras duró su mandato. O sea, 325 votaciones mientras Macri fue diputado. Tendría que haber participado en 325. Faltó a 277. Su trabajo era ser legislador. Y ahora le dice a los trabajadores que pongan el hombro que no se puede faltar, como si ese fuese el problema económico de la Argentina. Pero hay que ser caradura, o ser malintencionado. Habla de un cambio cultural. ¿Y cuál es el cambio cultural que propone Macri? ¿Cuál es el cambio cultural? ¿De la cultura del trabajo? ¿Qué es la cultura del trabajo? Tenga la cultura de la producción, tenga la cultura de la distribución de la riqueza. Y después hablamos de los trabajadores. Pero las obligaciones siempre son primero de los trabajadores y de los capitalistas no. Los empresarios no.